Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Robinson Crusoe. Más que un autor de novelas, Daniel Defoe parece un personaje novelesco por su vida repleta de aventuras. Nació en Londres hacia 1660 y estuvo en un noviciado para ser sacerdote presbiteriano, pero decidió luego dedicarse a los negocios. A la vez, participó en política formando parte de una conspiración contra el rey. Al mismo tiempo, con la energía que lo caracterizó, escribía poemas, relatos y panfletos contra la intolerancia religiosa y los prejuicios sociales. En 1703, se descubrió que era autor de un libelo contra la iglesia anglicana. Fue arrestado y condenado a una pena de cárcel. Al parecer, consiguió su libertad comprometiéndose a trabajar como agente secreto. Su fecundidad era extraordinaria, pues escribió más de 500 libros, panfletos y opúsculos. La más famosa de sus novelas, Vida y Extraordinarias y Portentosas Aventuras de Robinson Crusoe de York, Navegante, apareció en 1719 cuando Daniel Defoe tenía ya casi 60 años. Leída por millones de niños y de jóvenes, la historia de Robinson Crusoe es una exaltación del espíritu de aventura y transmite una visión optimista del ser humano que se crece ante la adversidad y es capaz de imponer la civilización en las circunstancias más precarias. Robinson Crusoe se lanza a los 18 años a recorrer el mundo, enrolándose en un barco que va de Londres a Guinea. Secuestrado por piratas turcos, escapa y termina en Brasil, convertido en próspero hacendado. Pero su espíritu inquieto lo envía otra vez al mar, en un barco esclavista que naufraga cerca de Trinidad, donde Robinson es arrojado a una isla desierta. Allí inicia una lucha contra los elementos en la que, mediante prodigios de ingenio, domestica una naturaleza hostil. Su hazaña reproduce en formato menor el desenvolvimiento de la humanidad, desde que disputaba a las fieras la comida y el abrigo, hasta que introduce la agricultura, consigue la seguridad y domina su entorno, construyendo viviendas y embarcaciones, y, mediante la observación y el estudio, desentraña los secretos del universo físico. Cuando Robinson Crusoe encuentra sobre la arena de una playa la huella del primitivo viernes a quien salva de los caníbales, ha alcanzado un nivel de progreso que lo pone a una distancia inalcanzable de quienes permanecen todavía en estado feral. Pese a su aislamiento y a lo incierto de su porvenir, Robinson Crusoe nunca lleva a los lectores a apiadarse de su suerte, más bien a envidiarlo como símbolo de lo mejor de los seres humanos, la aptitud para vencer cualquier obstáculo en pos de un destino mejor. Esta es la historia de un hombre que, guiado por una pasión irrefrenable, vivió las más increíbles aventuras. Su nombre era Robinson Crusoe. Nació en 1632 en la ciudad de York, Inglaterra, en una buena familia protestante. Su padre le dio una buena educación para que estudiara leyes, pero a Robinson nada le entusiasmaba tanto como el mar. ¿Qué razones puedes tener, hijo, aparte de tu vocación de vagabundo para abandonarlo todo? ¿A qué tienes esta casa? En tu país serás siempre bien acogido y podrías hacerte de una buena fortuna. Solo los hombres desesperados, hijo, o muy ambiciosos parten al extranjero en busca de aventuras. No sé si tú en verdad crees en Dios, pero estás arriesgando tener su bendición. ¡Algún día lamentarás no haber seguido mi consejo! ¡Cuando tal vez ya no haya nadie que te pueda ayudar! Y un mal día, Crusoe conoció al amable capitán de un barco que estaba por zarpar a las costas de Guinea. Si quieres hacerte a la mar, no te costará un centavo. Serás mi compañero de viaje y te enseñaré mis conocimientos de navegación. La tentación era grande y Crusoe emprendió la travesía con este capitán. Entablaron una estrecha amistad. Esta travesía fue, de todas las que emprendió, la única afortunada. Robinson Crusoe se hizo marinero y también comerciante. Y ganó dinero. Y por esto decidió repetir el mismo viaje. Pero esta vez su barco, antes de llegar a las Islas Canarias, fue sorprendido y atacado por un fuerte barco corsario turco. Con el barco maltrecho, tres hombres muertos y ocho heridos, el capitán tuvo que rendirse. El barco fue llevado por los turcos a Salé. Este es un puerto de los moros. Puesto que era joven y listo, el capitán de los corsarios decidió retener a Crusoe como parte de su botín personal. Lo hizo su esclavo. Entonces, Robinson recordó las proféticas palabras de su padre. ¿Algún día lamentarás no haber seguido mi consejo? ¿Cuándo tal vez ya no haya nadie que te pueda ayudar? Su nuevo patrón lo llevó a su casa y lo puso a cargo de las tareas domésticas. Crusoe no pensaba en otra cosa que en fugarse. Pero no sabía cómo. Al cabo de casi dos años, Crusoe dio muestras de ser tan diestro en la pesca que su patrón lo mandaba a pescar con uno de sus parientes moros y con otro esclavo, un joven también morisco. Un día, Crusoe se dijo. Voy a preparar secretamente el barco, no para pescar, sino para un viaje. No importa qué dirección tome, cualquier rumbo será el mejor con tal de alejarme de aquí. Llenó Robinson el bote de alimentos, armas y municiones con la excusa de preparar un viaje para su amo. Y un buen día salió del puerto con sus dos habituales compañeros de pesca. Cuando estaban casi en alta mar y después de estar un rato pescando, Crusoe se acercó al moro y por sorpresa lo tomó de la entrepierna. ¡Al agua, moro! El hombre subió inmediatamente a la superficie, chapoteando y tragando agua. Crusoe le apuntó con un arma y le dijo. Si intentas llegar a la playa, no te haré daño. Pero si te acercas al bote, te meteré un tiro en la cabeza. Cuando el moro se alejó, Crusoe se volvió al chico a quien llamaban Shuri y le dijo. Si quieres serme fiel, te haré un gran hombre. Pero si no juras tu fidelidad por Mahoma, tendré que arrojarte también al mar. No, juro que te seré fiel y que iré contigo hasta el fin del mundo. Así las cosas empezaron a navegar en busca de un barco europeo. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Un barco Adela! ¡Es un barco portugués! Crusoe se lanzó mar adentro, decidido a llegar hasta ese barco. Al ver el bote a lo lejos, la nave generosamente se detuvo. Al cabo de tres horas, Crusoe pudo llegar hasta ella. ¡Soy inglés! ¡Me he escapado de los moros! ¡Era su esclavo en Salé! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a bordo! Y una vez a bordo, Crusoe se dirigió al capitán del barco. Le ofrezco todo lo que tengo, como muestra de mi agradecimiento. Y el capitán le respondió muy amablemente. Señor, le he salvado la vida del mismo modo que yo habría deseado que me la salvaran a mí. Lo llevaré por caridad. Y sus pertenencias le servirán para buscarse el sustento y pagar el viaje de regreso a su patria desde el Brasil. Entonces, Robinson y Shuri hicieron un estupendo viaje hacia el Brasil y arribaron a la bahía de todos los santos. Crusoe pensaba. Una vez más he escapado de la suerte más miserable. ¿Qué debo hacer de mi vida? En el Brasil, decidido a quedarse en tierra, Crusoe aprendió el método de plantación de la caña y de la fabricación del azúcar. Viendo lo bien que vivían los hacendados, Crusoe decidió convertirse en uno de ellos. Con el tiempo prosperó y aprendió a administrar sus tierras. Me he metido en un negocio que es contrario a la vida que siempre he deseado llevar. Mi vida es la de un náufrago en una isla desierta donde no puede contar con nadie más que consigo mismo. Más tarde se lamentaría de haber pensado esto. Al año siguiente, unos hacendados vecinos le hicieron una propuesta. Embarcarse a las costas de Guinea para atraer esclavos y hacerse cargo del negocio. Hacer aquel viaje con tal propósito era el acto más descabellado del que podría acusarse a cualquier hombre. Pero Crusoe había nacido para ser su propio destructor y no pudo resistir la oferta. Antes de zarpar, redactó su testamento. Si muero, mis propiedades pasarán a manos de mi heredero universal, el capitán portugués que me rescató del mar y me salvó la vida. La embarcación llevaba 15 hombres a parte del capitán y de Crusoe. Al quinto día de viaje, un violento tornado los alejó a un gran trecho de la ruta comercial. De pronto, un marinero gritó. ¡Tierra! ¡Tierra! En ese instante, el barco se detuvo de pronto. Había encallado en un banco de arena. El mar se lanzó con furia sobre los tripulantes. El capitán soltó un bote. Todos los hombres se metieron dentro y comenzaron a remar hacia tierra. De pronto, una ola como una montaña los acometió con tanta furia que volcó al bote y los tragó en sus aguas. La ola arrastró a Crusoe hacia la orilla. A Robinson todavía le quedaba un poco de aliento para tratar de llegar a la tierra. Pero hacia él vino una ola tan furiosa que lo hundió. Crusoe trató con todas sus fuerzas de nadar hacia arriba. Estaba a punto de reventar por falta de aire cuando sintió que se elevaba. Comprobó que tenía los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Pero pronto, llegó una ola que lo arrastró y lo estrelló contra una piedra y lo dejó sin sentido. Si en ese momento hubiese venido otra ola, sin duda, Robinson se habría ahogado. Después de unos segundos, abrió los ojos, avanzó lo más rápido que pudo y llegó a tierra firme. Trepó por unos riscos y se sentó en la hierba. Entonces, entonces dijo, ¿He salvado la vida? Es imposible expresar el éxtasis que siente el alma cuando se ha salvado de la mismísima tumba. Crusoe se puso a caminar por la playa con las manos en alto, totalmente absorto en la contemplación de su propia salvación. Iba haciendo extraños gestos y curiosos movimientos con los brazos, como saludando, o quizás, como alabando a Dios. Todos se ahogaron. Todos están muertos. Todos muertos, pero yo no. Al acercarse la noche, Robinson Crusoe, náufrago en una isla solitaria, empezó a angustiarse por lo que sería de él si en esa tierra hubiera bestias hambrientas. Durante la noche, suelen salir en busca de presas. Subir a un árbol y pasar la noche ahí. Cuando despertó, miró hacia el mar. ¡El barco se ha desencallado! Había ido a parar a una roca cercana a la orilla. Crusoe se metió al mar para llegar hasta el barco, para rescatar al menos algunas cosas que pudieran servirle. Cuando llegó, comprobó que todas las provisiones del barco estaban intactas. Como necesitaba un bote para llevarse todo lo que pudiera, amarró algunos palos a modo de balsa. En ella puso tablas, alimentos, ropa, herramientas, municiones y armas. Encontró dos remos y se lanzó nuevamente al mar. La balsa y su cargamento llegaron a tierras sanos y salvos. Entonces se preguntó... ¿Estaré en un continente? ¿En una isla? ¿Esto será poblado? ¿Será desierto? Tomó una de las escopetas y subió hasta la cima de una colina. Lo que vio, lo llenó de tristeza. ¡Miserable suerte! ¡Una isla solitaria en medio del mar! Durante los siguientes días, cuando bajaba la marea, Robinson iba hasta el barco y traía a tierra más cosas útiles. Un día encontró 36 libras en monedas europeas y pensó... ¿Para qué me sirves dinero? ¡No vales nada! ¡Úndete en el mar! Sin embargo, recapacitó, cogió el dinero y se lo guardó. Cuando hubo saqueado todo el barco, empezó a arrancar cables y madera hasta que una noche, el viento sopló con tal fuerza que en la mañana, cuando Robinson salió a mirar... ¡El barco! ¡El barco! ¡No está! ¡Es... Es... Es hora de buscar un sitio para construir una casa. Voy a quedarme aquí mucho tiempo. Encontró una pequeña planicia en la ladera de una colina. Construyó una verja circular con estacas y cable cortado del barco. Para entrar a ese lugar, hizo una escalera. Subía en ella y bajaba al otro lado de la verja. Cuando estaba dentro, levantaba la escalera tras de sí. De esa forma quedaba completamente encerrado y se sentía a salvo. Terminó cubriendo la verja con una muralla de matas. Si alguien se acerca, no se dará cuenta de que aquí hay una vivienda. Todos los días salía con su escopeta a buscar alimento. ¡Cabras! ¡Cabras! ¡Hay cabras! Robinson comía con moderación y economizaba sus provisiones, especialmente el pan. A veces se sentía extasiado por el simple hecho de estar vivo. ¡Ah! ¡No voy a pasar necesidades por el resto de mi vida! Pero de vez en cuando, cruzó y lloraba amargamente. ¡Terminaré mis días en este lugar solitario! ¿Por qué la Providencia abandona a sus criaturas de forma tan humillante? Pero luego se reprochaba su fatalismo. ¡Estás! ¡Estás en una situación desoladora! ¡Cierto! ¡Cierto! Pero, por favor, recuerda dónde están los demás. Es mejor estar aquí o allá. Al cabo de doce días de estar en la isla, cruzó y se dio cuenta de que perdería la noción del tiempo. Para evitarlo, clavó en la playa un poste en forma de cruz en el que grabó la siguiente inscripción. Aquí llegué el 30 de septiembre de 1659. Cada día, hacía una incisión con un cuchillo. Cada siete incisiones, hacía una el doble de gruesa. Y el primer día de cada mes, hacía una marca dos veces más larga. De este modo llevaba su calendario. Con el tiempo, tuvo que clavar más cruces, claro está. Todos los días. Todos los días. En el barco estaban dos gatos y un perro que había saltado del barco por su cuenta y había llegado nadando hasta la orilla. Se convirtió en su fiel servidor. Le traía cosas. Le hacía compañía. Lo único que faltaba era que le hablara. Ya volveremos. Sí, señor. Ya volveremos. Cruzoe había encontrado plumas, tinta y papel en el barco. Y mientras duraron, escribió todo lo que le pasaba con exactitud. Y apuntó con imparcialidad las cosas malas y las cosas buenas de su vida. Lo malo. He sido arrojado a una isla desierta, sin esperanza alguna, de salvación. No tengo medios para resistir un ataque de hombres o bestia. No tengo a nadie con quien hablar. Salvo un perro. Lo bueno. Estoy vivo. No estoy muriéndome de hambre. No veo animales feroces. El barco llegó cerca de la costa para que yo pudiese rescatar las cosas necesarias para vivir. Asombroso. Y así, llegó a la siguiente conclusión. Estoy en una situación miserable. Sin embargo, por cada cosa negativa hay algo positivo que agradecer. Después de varios meses, Crusoé se puso a fabricar cosas que consideraba necesarias. Ropa hecha con piel de animales, una silla y una mesa, canastas y vasijas. A veces subía a la cima de la colina. Hoy, es hoy, es hoy, es hoy que pasa un barco. Imaginaba que a lo lejos comenzaba a divisar una vela. Se contentaba con esa ilusión y se quedaba mirando fijamente el horizonte hasta quedarse casi ciego. Luego, desilusionado, se sentaba a llorar como un niño. ¿No ha sido hoy? No, no llores. No llores. ¿No ha sido hoy? El barco pasará mañana. Meses después, llovió tanto que Crusoé se enfermó. Estuvo muy enfermo un buen tiempo y muy asustado. Entonces, rezó. Por primera vez, desde que llegó a esa isla, le rezó a Dios. Pero no lo hizo con una plegaria aprendida. No sabía lo que decía ni por qué. Tan solo lloraba, hablando, musitando, gritando. Señor, mírame. mírame y ten piedad. Mírame. Ten piedad. Mírame y ten piedad. Piedad de mí. Mírame con piedad. En todo ese tiempo, en todos esos meses de soledad, Crusoé no había tenido ni un solo pensamiento hacia Dios. Nada lo había hecho reflexionar sobre su conducta. A pesar de todas las desgracias que le habían ocurrido, no se le había pasado por la cabeza que estaba siendo castigado por sus pecados anteriores. Su soberbia. Pero ahora que las miserias de la muerte desfilaban ante sus ojos, su conciencia comenzaba a despertar. Señor, qué clase de miserable criatura soy. Moriré por falta de ayuda, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Estoy desesperado. No sé, ya lo sé. No sé quién soy. Y a partir de ese momento, Robinson Crusoe se aplicó seriamente a la lectura de la Biblia. Un rato todas las mañanas y otro todas las noches. Por primera vez en su vida, rezaba en el verdadero sentido de la palabra, pues lo hacía con plena conciencia de su situación. Y también, esto es lo más importante, lo hacía con esperanza, porque ahora gozaba de una gran paz interior que nunca antes había conocido. El día del desgraciado primer aniversario de su llegada a esa isla, Crusoe guardó abstinencia todo el día y se dedicó a hacer ejercicios religiosos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Hágase, señor, tu voluntad, hacia la tierra como al cielo. Unos meses después, decidió explorar toda la isla. Y como el día estaba muy claro, pudo ver a lo lejos, sobre el horizonte, una franja de tierra. No podía decir con certeza si era una isla o quizás un continente. Y para zanjar la duda, convocó a consejo. Es decir, consejo de todos los habitantes de su mente, para decidir si debía intentar llegar hasta allá. Y así, Robinson, Robinson y Robinson pensaron. Seguro está habitada por canismales. Pero a lo mejor está habitada por buenos salvajes. O quizás por españoles. O portugueses. Bah, no vale la pena pensarlo. Y con esto, dejó de afligirse por el vano deseo de estar allí. Y mirando el bosque, pensó. Soy el rey y señor de todo este lugar, sobre el que tengo pleno derecho de posesión. Y si pudiera transmitirlo, sería un bien hereditario tan sólido como el de cualquier señor de Inglaterra. Soy un conde. Un conde. Por lo menos. Un día, Robinson capturó una cría de cotorra para domesticarla. En el fondo quería enseñarle a hablar. Le puso por nombre Paul y dedicó mucho tiempo a la difícil tarea de hacer una jaula. El animal se volvió muy cariñoso y nunca quiso abandonarlo. Siempre que trabajaba, se entretenía hablándole al loro. Paul. Quien pronto aprendió a decir su propio nombre. ¿Cómo te llamas, cotorra? Paul. Paul. ¿Cómo te llamas, cotorra? Bien. Paul. Paul. Bien. Vaya. Son las primeras palabras que se pronuncian en esta isla por boca que no sea la mía. Paul. Paul. Y así, Cruzoe recibió el quinto año de su estancia en la isla sin ninguna necesidad material y sintiéndose lejos de los vicios del mundo. Y tuvo esta reflexión. Todas las cosas de este mundo son buenas en la medida en que podemos hacer buen uso de ellas o regalárselas a alguien. Y cansado, se durmió sobre la arena. ¡Cruzoe! ¡Robinson! ¡Cruzoe! ¡Pobre Robinson! ¡Cruzoe! Robinson abrió los ojos, asustado, y vio a Paul, su cariñosa cotorra. La llamó por su nombre. ¡Paul! ¡Paul! Y la amistosa criatura se le acercó. Se apoyó en su pulgar y como de costumbre, acercó el pico a su rostro y continuó hablando con él como si se hubiese alegrado de verlo nuevamente. ¡Cruzoe! ¡Robinson! ¡Cruzoe! ¡Pobre Robinson! ¡Cruzoe! ¡Cruzoe! ¡Robinson! ¡Cruzoe! Cuando estaba yendo a cazar, ¡Ah! Cruzoe vio algo que lo dejó paralizado de espanto sobre la arena de la playa, inconfundibles, las huellas de un pie humano, totalmente formadas, un largo trecho de huellas perfectamente marcadas sobre la arena. ¡Ah! Robinson cruzoe, robinson cruzoe, y se detuvo estupefacto al ver las huellas de pies humanos sobre la arena. Miró a su alrededor, pero no percibió nada. Subió a Montículo para poder observar toda la playa, pero no vio a nadie. Volvió a mirar las huellas para confirmar que no eran producto de su imaginación Pero allí estaban, muy claras, las huellas de unos pies mucho más grandes que los suyos Klusoe partió de pronto Se fue corriendo a su fortificación y se refugió como si hubiera estado perseguido Mientras no dejaba de hacerse preguntas ¿Cómo es posible? ¿Un hombre aquí? ¿Dónde está su barco? Salvajes ¿Habrán visto mi canoa? Si me encuentro con un hombre No, 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 no A partir de entonces, y solo porque había visto las huellas de un ser humano Klusoe vivió sin tranquilidad Pasó mucho tiempo de esta forma Y para peor un día Avanzando por la playa en un sector de la isla donde nunca había estado Robinson vio No No, es imposible explicar el horror que sintió Klusoe cuando vio sobre la orilla Un despliegue de De huesos humanos Y los restos de una fogata Sintió un fuerte malestar en el estómago Y regresó a casa Allí, con los ojos llenos de lágrimas, dijo Dios Dios, gracias por haberme hecho nacer en una parte del mundo Ajena a seres Acá abominables Y comenzó a pensar y pensar bien para tratar de sentirse más tranquilo Esas criaturas No vienen a la isla En busca de nada Llevo 18 años viviendo aquí sin haberme tropezado nunca con rastros de seres humanos Puedo pasar 18 años más sin verlos Si no me expongo Y se puso más alerta y cuidadoso No se atrevía a clavar un clavo ni a cortar un trozo de leña para no hacer ruido Pero una mañana Cuando estaba cerca el fin de su vigésimo tercer año en ese lugar Robinson divisó cinco canoas varadas sobre la playa Dios mío Dios mío No eran menos de 30 hombres salvajes Habían encendido una fogata para preparar su comida Su comida humana Tenían a un pobre infeliz maniatado Seguramente a la espera de su turno Pero de pronto El prisionero echó a correr por la arena a gran velocidad En dirección a donde estaba Crusoe Dos salvajes corrieron tras de él Cuando estuvieron cerca Crusoe se abalanzó sobre uno de ellos Y le hizo caer sobre la arena de un culatazo Al ver a su amigo caído El otro perseguidor se detuvo como espantado Pero luego le apuntó a Crusoe con su arco y flecha El fugitivo se había detenido al ver que sus perseguidores eran derribados Crusoe corrió hacia su refugio haciendo señas Y el salvaje corrió con él Crusoe, viendo que no eran perseguidos, hizo señas llamando al salvaje Ven, acércate Acércate, no tengas miedo No te voy a hacer daño Este se fue acercando poco a poco Sí, así, muy bien Arrodillándose cada diez o doce pasos Una y otra vez No temas, tranquilo Finalmente Tranquilo, muchacho Llegó hasta Crusoe Yo soy tu amigo Volvió a arrodillarse Ven Y tomándole el pie Lo colocó sobre su cabeza en señal de su misión Crusoe lo levantó Y lo reconfortó como mejor pudo Era un joven hermoso Con piernas rectas y fuertes Ven, ayúdame a enterrarlo Crusoe vio que los salvajes habían huido abandonando a sus muertos Enterrar bajo tierra Entonces él y el salvaje Enterraron los cuerpos en la arena Y fueron a la casa de Robinson Allí El hombre blanco le dio de comer al salvaje Y haciendo señas le dijo Tu nombre es Viernes Pues ese era el día en el que le había salvado la vida Y comenzó a enseñarle a hablar Yo amo Repite Yo amo A-mo A-mo También le enseñó a decir sí y no Y a comprender el significado de estas palabras ¿Te llamas Viernes? Sí Sí ¿Te llamas amo? No Amo no Como estaba completamente desnudo Crusoe lo vistió Y Viernes se mostró muy contento de verse tan bien vestido como su amo Viernes finalmente pudo explicar por señas lo que había pasado Su amo las interpretó de esta manera Una gran batalla Entre ellos y tu rey Muchos prisioneros Tu prisionero Te trajeron a esta isla para ser Devorado Devorado Al día siguiente Cruzó él e hizo a Viernes una pequeña tienda en su casa Decidió guardar las armas consigo todas las noches En realidad esta precaución era innecesaria Pues jamás hombre alguno tuvo servidor más fiel y cariñoso que Viernes Si bien Dios ha decidido privar a tantas criaturas del buen uso Que pueden hacer de sus facultades y de su espíritu Pues los ha dotado de las mismas facultades de hacer y recibir el bien Que a nosotros los cristianos Y con su nuevo acompañante Crusoe comenzó a sentirse verdaderamente feliz Y pensaba lo que jamás pensó que podría pensar Si no fuese por el peligro de los salvajes No me importaría quedarme aquí toda la vida Un día Crusoe llevó a Viernes a cazar un cabrito El pobre salvaje Que lo había visto matar a uno de sus enemigos desde lejos Y no podía imaginar cómo lo había hecho Se puso a temblar Y sin mirar al cabrito al que le había disparado Abrió su chaqueta para ver si no estaba herido Pensando que su amo lo había querido matar Entonces, abrazándole por las rodillas Le suplicó que lo perdonase Crusoe le sonrió Enseñándole el cabrito que había matado Entonces Viernes empezó a hablarle a la escopeta Y más tarde le explicó a Crusoe Que le había pedido a esta que no lo matara Ah, le pediste a la escopeta que no te mate Qué gracioso eres Pero en poco tiempo Viernes aprendió a disparar A realizar todas las tareas tan bien como su amo Y a hablar con suficiente corrección De este modo, Crusoe recuperó su lengua Que durante mucho tiempo no había tenido oportunidad de usar Y llegó a sentir un verdadero cariño hacia este salvaje Y un día le preguntó Viernes ¿Qué hace tu propia nación cuando gana las batallas? ¿También se come a los prisioneros? ¿Cómo hacen tus enemigos? Sí Mi nación también come hombres Comemos todo También los traen aquí para comarlos ¿Tú has estado aquí con ellos? Sí he estado ¿Es peligroso el viaje? No peligro hay Y Viernes explicó las variaciones de la marea Le dijo que a una gran distancia Habitaban hombres blancos con barbas como las de Crusoe Que habían matado muchos hombres Por lo que pudo comprender que se refería a los españoles Cuyas crueldades cometidas en América Se habían difundido por todas las naciones ¿Y crees que podamos ir allá, Viernes? ¿A tu nación? Sí Vamos con canoa Y de esta forma Crusoe recuperó la esperanza de poder escapar algún día de la isla Mientras tanto Quiso inculcar en el alma de su siervo los fundamentos de la religión Viernes ¿Quién ha hecho el mar, las montañas y los bosques? El anciano Benamuque Todas las cosas le dicen ¡Oh! Entonces Robinson comenzó a instruirle en el conocimiento del verdadero Dios Lo que no fue fácil Fue imprimir en su espíritu la noción del demonio Un buen día Viernes lo dejó perplejo con una pregunta Tú dices Dios es tan fuerte y grande Si Dios más fuerte Más poder que demonio ¿Por qué Dios no mata demonio para que no haga más malo? Al final Dios Castigará al demonio Severamente Si Está aguardando el día del Del gran juicio Aguardando final No entiende ¿Por qué no matar al demonio ahora? ¿Por qué no antes final? Podrías Preguntarme también ¿Por qué Dios no nos mata a ti y a mí cuando hacemos cosas que le ofenden? Nos protege Para que nos arrepintamos Y seamos perdonados Querido Viernes Bien Bien Así tú Yo Demonio Todos malos Todos Protegidos Arrepentir Dios Perdona a todos Había más sinceridad que sabiduría en los métodos de Crusoe para instruir a Viernes Y al explicarle estas cosas Se instruía en muchas de ellas que antes ignoraba Un día Crusoe le contó cómo fue que llegó a la isla Y cómo había vivido antes Le mostró las ruinas del bote en el que había naufragado Y cuando Viernes lo vio Le dijo Vota igual venir a mi nación Nosotros salvamos Hombres blancos ahogando ¿Hombres blancos? ¿Y dónde están ahora? Ellos vivir en mi nación Viernes le explicó que eran 17 Y que vivían allí desde hacía casi 4 años ¿Y por qué no se los han comido? Ellos no comen hombres Sino cuando hace la guerra Pelear Antes de comerse Viernes ¿Tú deseas volver a tu país? Sí Muy contento volver a su país ¿Y qué harías allí? ¿Te convertirías otra vez en un caníbal? No No Viernes dice vive bien Dice rezar a Dios Come carne de rebaño Leche No come hombre otra vez Pero entonces te matarían por eso No Ellos no matan a mí Ellos aman mucho Aprender cosa nueva Se refería a que los salvajes de su tribu Estaban deseosos de aprender Y añadió Que habían aprendido mucho de los hombres con barba Que habían llegado en el gran bote Haremos una canoa Para que vayas allá Tú vas con yo ¿Y ellos no me comerán? No Yo hago no te comen Yo hago te quieren mucho Entonces Crusoe decidió ir a donde estaban aquellos hombres barbudos Que debían ser españoles o portugueses Para lograrlo Durante un mes de ardua labor Construyeron una gran canoa Tardaron 15 días en desplazarla hasta el agua Pero llegó la temporada de lluvias Tendremos que esperar antes de irnos Un día Viernes llegó corriendo donde Crusoe ¡Oh, amo! ¡Oh, pela! ¡Oh, malo! ¿Qué pasa, Viernes? Allí Una Dos Tres Canoas ¡Cálmate, muchacho! ¡Tranquilo! El pobre muchacho pensaba que habían venido a buscarlo para comérselo Viernes Vas a defenderte ¿Y a defenderme a mí? Yo muero Si tú mueres, amo Crusoe observó con su catalejo Hay 21 salvajes enemigos, Viernes Y tres prisioneros como tú fuiste prisionero Hay tres canoas Caminaron hasta esconderse cerca de los salvajes Solo los separaban unos árboles ¡No puede ser! Hay un hombre blanco atado de pies y manos Viernes, vamos ¡Vamos! Los derribaron a balazos Solo dos huyeron despavoridos a sus canoas Luego, Crusoe se acercó al prisionero Averiguó que era español y lo desató Gracias Había también allí un pobre salvaje muerto de miedo Amarrado de pies y manos ¿Viernes? Dile a ese que está en libertad De pronto Viernes comenzó a abrazar y besar al salvaje Para luego bailar a su alrededor como un loco ¡Animalte, Popu! ¡Animalte, Popu! ¡Animalte, Popu! ¿Qué te pasa, Viernes? ¡El padre de Viernes! ¡Padre! ¡Padre! El muchacho abrió su chaqueta Y colocó la cabeza de su padre contra su pecho para reanimarlo Vaya Ahora mi isla está poblada Soy rico en súbditos Y qué curioso Mis tres súbditos pertenecen a religiones distintas Viernes es protestante como yo Su padre es pagano Y el español es papista Más tarde se sentó a comer con ellos El español le contó lo siguiente Somos dieciséis españoles y portugueses Naufragamos y encontramos refugio en esas costas Vivimos allí en paz con los salvajes ¡Mi nación! ¡Mi padre! Aunque no sin temer por nuestras vidas y padecer necesidades Pensamos escapar muchas veces Pero, como no teníamos embarcación ni medios para fabricarla Nuestros concilios siempre terminaban en lágrimas Yo podría ir con mi embarcación y ofrecerles huir conmigo Pero no sé si ustedes Si yo pongo mi vida en sus manos Hemos sufrido tanto que no podríamos perjudicar a nadie Que nos ayudara a escapar Si le parece bien Yo puedo ir con ese viejo salvaje a hablar con ellos Y regreso con una respuesta Les haré comprometerse a quedar bajo sus órdenes, señor Crusoe Y les haré jurar sobre los santos sacramentos Que serán leales a su marced Y que iremos al país que su marced quiera Le daremos un contrato firmado a estos efectos, señor Así que pocos días después El español y el padre de Viernes Partieron con la promesa de regresar por Robinson y su fiel amigo Pero a los ocho días de su partida Se produjo un incidente inesperado Una mañana Mientras Crusoe dormía Viernes gritó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen! Cuando Crusoe miró hacia el mar Quedó estupefacto Una embarcación europea Estaba muy cerca de la costa Viernes No sé si son amigos O enemigos Escóndete Esa no es la gente a la que esperamos Ese Es un barco inglés A pesar de la alegría Que le causaba ver un navío tripulado por compatriotas Robinson pensó que ninguna tempestad Los había arrastrado hasta sus costas Posiblemente trajeran malas intenciones Por lo que prefirió actuar con cautela Felizmente hizo esto Porque el espectáculo que vio a continuación Lo dejó totalmente perplejo Once hombres Y tres vienen maniatados ¡Amo! ¡Inglises también comen prisioneros! ¡Como salvajes! No, Viernes Me temo que los van a matar Pero puedes estar seguro De que no se los van a comer Después de empujar y tirar a la arena A los tres hombres Los insolentes marineros Se dispersaron por la isla Como si quisieran reconocer el territorio Habían confiado la barca A dos hombres más Que después de unos momentos Se quedaron dormidos ¡Viernes! ¡Al combate! Robinson se adelantó por la playa Su aspecto era realmente temible Llevaba puesto un gran abrigo de piel de cabra Un inmenso sombrero Llevaba una espada al costado Dos pistolas al cinto Y una escopeta en cada hombro Se acercó a los hombres amarrados Y les dijo ¿Quiénes son ustedes, caballeros? Los hombres estaban mudos de asombro No se sorprendan por mi aspecto Tal vez yo sea su amigo ¿Estoy hablando con un dios? ¿O con un hombre? Si Dios hubiera enviado a un ángel en su ayuda Pues lo habría mandado mejor vestido Tranquilice ese señor Soy inglés Y estoy dispuesto a ayudarlos ¿Su situación? Yo soy Yo soy el capitán de ese barco Y Y mis hombres se amotinaron contra mí Han estado a punto de matarme Pero finalmente me han traído Con mi segundo de a bordo Y un pasajero Piensan dejarnos morir en este lugar Que ellos creen deshabitado ¿Tienen armas de fuego? Solo dos mosquetes Uno de ellos está en la barca Como están dormidos Será fácil hacerlos prisioneros Y luego reducir a los otros Cuando regresen Los tomaremos por sorpresa Entre los amotinados hay dos locos Con quienes no sería prudente Tener misericordia alguna, señor Si logran escapar estaremos perdidos Pues regresarán al barco Y traerán al resto de la tripulación No tenga cuidado Pero mis condiciones son dos En primer lugar Mientras permanezcan en esta isla Estarán sometidos a mis órdenes En segundo lugar Si recuperamos el navío A mí y a mi siervo Nos llevarán sin costo Hasta Inglaterra Le juro que cumpliré con sus exigencias Y quedaré en deuda con usted Por el resto de mi vida Entonces se prepararon El Capitán Inglés Y sus dos compañeros Avanzaron armados Hacia la barca Los dos amotinados Se despertaron Y como quisieron usar el mosquete Luego aparecieron Tres hombres más Desde tierra adentro Y el Capitán Inglés Les dijo Les perdonaré la vida Si se arrepienten De la traición que han cometido Y me juran lealtad Voy a recuperar mi barco Los traidores Amedrentados Le dieron todas las muestras De sinceridad que pudieron Luego los tres hombres Que habían ido en otra dirección Regresaron al escuchar los disparos Y al ver al Capitán Prisionero Convertido en vencedor Y a sus compinches rendidos Accedieron a ser atados Como los demás Y así La victoria de Robinson Crusoe Fue total Aún quedan 26 hombres a bordo Desde el navío Hacían señales Llamando a la barca Y luego Miren Otra barca se acerca a la orilla Con 10 hombres armados El Capitán se estremeció Temo que sean demasiado fuertes Para nosotros ¿Y no le parece Que vale la pena arriesgarse? Sí Sí vale la pena Cuatro prisioneros Fueron llevados por viernes Hasta una cueva Porque el Capitán no se fiaba de ellos Los otros dos Quedaron bajo las órdenes de Crusoe De esta forma Sumaban 7 hombres bien armados Cuando los nuevos amotinados Llegaron a la orilla Se encaminaron Hacia la cima de la colina El Capitán se abalanzó Sobre uno de los que quedaron en el bote Y lo derogó Luego le gritó al otro Ríndete O eres hombre muerto Me rindo Sí Me rindo Cuando los demás regresaron a la playa Los esperaba Crusoe y sus hombres Abrieron fuego sobre ellos Dos cayeron muertos El tercero pudo escapar A los demás Que venían atrás Y se rindieron inmediatamente El Capitán les dijo Si se suman a la lucha Para recuperar el navío Se les perdonará la vida Son prisioneros de este señor Es el gobernador de esta isla Un inglés Que puede hacerlos ahorcar Si le parece Aunque esto era una ficción Surtió el efecto Que el Capitán esperaba Los hombres se arrodillaron Delante de Robinson Podemos ser leales Al gobernador Hasta derramar La última gota De nuestra sangre Esa noche Los diez hombres leales Llegaron al barco Sin ser vistos Ni escuchados Y abrieron Fuego contra los traidores El segundo de a bordo Aunque herido en un brazo Entró en el camarote principal Y disparó contra el jefe De los amotinados La bala le entró A este por la boca Y le salió Por detrás de la oreja De modo que no volvió A pronunciar palabra Ante esto Los demás Se rindieron Y el barco Pudo recuperarse Sin que se perdieran Más vidas Son tres cañorazos Han capturado El barco Dijo Crusoe Feliz Y agotado Y se quedó dormido Sobre la arena Cuando volvió El capitán Lo despertó Con estas palabras Mi querido amigo Y salvador Ahí está su barco Es todo suyo Con todo lo que lleva a bordo Y todos los miembros De su tripulación Crusoe Emocionado Lo abrazó Diciéndole Usted es un enviado Del cielo Para mi salvación Todo ha sido Una cadena de milagros Luego llegaron Los demás Trayendo regalos Destinados al gobernador De la isla Eran alimentos Y ropas Que cuando Robinson Se las puso Le parecieron incómodas Y extrañas Más tarde Crusoe fue Donde los rehenes Y les hizo una propuesta Si los llevo Como prisioneros A Inglaterra Tan pronto lleguen ahí Serán condenados A la horca Como bien saben De modo que Si prefieren Pueden quedarse En esta isla Les daré armas E instrucciones Y podrán vivir Muy cómodamente Por mucho tiempo Los rehenes Aceptaron Y luego Crusoe Les dijo Pronto llegarán Dieciséis españoles Vienen de una isla cercana Deben prometerme Que lo compartirán Todo con ellos Y fue así Como Robinson Crusoe Abandonó la isla El diecinueve de diciembre De mil seiscientos ochenta y seis Después de haber vivido en ella Veintiocho años Dos meses Y diecinueve días Al cabo de un largo viaje Llegó con viernes a Inglaterra Después de treinta y cinco años De ausencia Se sintió Como si nunca hubiese vivido allí Se puso en contacto Con su viejo amigo y heredero El capitán portugués Que le salvó de las aguas Y este lo ayudó A recuperar sus tierras En el Brasil Con una gran fortuna En su poder Crusoe recompensó La fidelidad de su heredero Años después Regresó a su isla Y se encontró Con sus sucesores Los españoles Que habían logrado Traer mujeres Y por eso Había ahora Una veintena de niños Crusoe repartió la isla Entre ellos Pero se reservó El derecho de propiedad Luego les hizo prometer Que jamás se marcharían Y todos quedaron satisfechos Y festejaron Comiendo y bebiendo Antes de subir a su barco Para regresar a Inglaterra Crusoe Robinson Crusoe Paul Pobre Robinson Crusoe Eres Paul ¿Dónde has estado Robinson Crusoe? Y la cotorra Se posó nuevamente Sobre su pulgar Y como de costumbre Acercó el pico A su rostro Y continuó Hablando con él Como si estuviera Muy alegre De ver a su dueño Una vez más ¿Dónde has estado Robinson Crusoe? ¿Dónde has estado Robinson Crusoe? Y esa fue Mi novela favorita De hoy Que espero Hayan disfrutado Tanto como yo Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela favorita Una versión sonora De la esencia De las obras literarias Patrimonio de la humanidad Seleccionadas Y presentadas Por Mario Vargas Llosa Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad